A continuación, la ley entra a la designación del Poder Ejecutivo Provincial. Decreto número 5.437 RIS 2012. Considerando que en actuaciones 12.21.930.12 obra el decreto acuerdo número 3.HCS 12, mediante el cual la Cámara de Senadores de la Provincia de San Luis presta el acuerdo correspondiente para efectuar la designación del Dr. Leandro Alfonso Cirilo Estrada, Documento Nacional de Identidad, 23.999.138, en el cargo de juez de instrucción en lo penal, correccional y contravencional número 2 de la segunda circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. Por ello, y en uso de sus atribuciones, el señor Gobernador de la Provincia decreta Artículo primero, designar en el cargo de juez de instrucción en lo penal, correccional y contravencional número 2 de la segunda circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, al Dr. Leandro Alfonso Cirilo Estrada, Documento Nacional de Identidad, 23.999.138. Segundo, el presente decreto será reprendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Relaciones Institucionales y Seguridad. Tercero, comunicar, publicar, dar al registro oficial y archivar. Firmado, Contador Público Nacional, Claudio Javier Busch. Dr. Leandro Alfonso Cirilo Estrada, por ahí por Dios, la paz, los santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de juez de instrucción en lo penal, correccional y contravencional número 2 de la segunda circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Villa Mercedes, para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar las constituciones y las leyes de la nación y de la provincia, y julio, se hacen obligar a Dios y a la patria por lo demás. Y sí, es un momento emotivo como no todo acto, pero hay que tomar esto con mucha responsabilidad, que ya desde esta tarde y en atención a que el juzgado está de turno, entonces habrá que ponerse a trabajar y mucho para poder sacar adelante el juzgado. ¿Ya en el día de hoy comienza, doctor? Sí, sí, ya estoy en función e inclusive me acaban de comunicar que el juzgado está con algunos detenidos, entonces es necesario que ya empezara a abartar medio. Poco para disfrutar. Poco para disfrutar. Poco, pero muy intenso para disfrutarlo. Muy gustoso. No es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Lo veo en este momento emotivo, la familia, los hijos, bueno, la participación. Sí, es el núcleo de personas, de familias que después en los momentos difíciles que seguramente se avecinan, son quienes en definitiva te aguantan, te contienen. Doctor, muchas felicitaciones y seguramente nos estaremos encontrando. Muchas gracias. Nos vamos a encontrar muchas veces. De eso nos cabe la menuda. Información San Luis. Información en movimiento. En movimiento.